Saludos a las personas que comentaron en el video anterior. Saludos a las personas que comentaron en el video anterior. Así que bueno, le vamos a poner un toquecito más suculenta y le vamos a poner unas cositas bastante buenas. Así que quédate hasta el final del video. Si te gusta este tipo de videos, podés suscribirte perfectamente, activar la campanita de notificaciones, meterle para adelante con todo. Porque vamos a estar haciendo más y más videos. Así que bueno, dicho todo esto, te voy a dejar con el video. Ah, no te olvides que tenemos un grupo de Whatsapp, que si querés aprender tips, consejos y demás, podés sumarte. Porque la gente es re buena onda, es re copada y ya somos varias personas, más de 300 personas, seguro. Así que nada, podés sumarte, me mandás un mensaje por Instagram, me decís Chelea, quiero sumarme y yo te agrego, vamos con todo. Bueno, para la comidita de hoy lo que vamos a necesitar es una papa. Pesa aproximadamente 250 gramos, más o menos, para que te den una idea, ¿ah? Después, esta cebolla estaba acá, así que vamos a ver si podemos reciclar un poco. Me compré este tomatito y este cachito de morrón que está por acá para hacer una salsita o algo así por el estilo. O para darle más toque a la tortilla. Yo iba a comprar queso magro, pero acá en el almacén no había. Así que está, esto es queso sándwich, yo creo. Vamos a ver si se derrite o si no se lo meto adentro de la mezcla. Y después, necesitamos huevos. En este caso yo compré 3 huevos, podés ponerle 2 o 3 huevos según tu requerimiento, no hay problema. Yo le puse 3 porque saben que soy tremendo glotón. Así que lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Bueno, como primer paso lo que hice fue cortar las papas. Yo le voy a dejar la cáscara, ¿ah? Porque tiene más fibra y todo, pero ustedes ven, si les gusta con cáscara, sin cáscara no hay problema, ¿ah? Yo corté toda la papa y ahora lo que voy a hacer es hervir la papa. Si fritas la papa tenés que ponerle más aceite y si le ponés más aceite no queda tan fit. Bueno, ahí tenemos cebollita con morroncito, lo vamos a fritar ahí un poquitito. Acá tenemos las papas que se están hirviendo, así que por mientras hacemos una cosa, hacemos la otra. Bueno, después lo van a ver, así que el tipo contaba paso a paso, que sos un relatador de fútbol. Y bueno, llegamos acá, tenemos la cebollita y la cebollita con el morroncito la va a llevar. Y lentamente pasamos por la papa, la papa se está hirviendo, mira cómo la va a llevar. Es increíble cómo la va a llevar. Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar. Y la tira, lo igual que voy a hacer la tortilla con papa. Está, me dejó el pa bien. Un truquito que aprendí es, te fijás si la papa está cruda o no. Pincha la papa y si la papa queda ahí es que todavía no está a punto. O sea, la papa se tiene que resbalar cuando esté aproximadamente, así que vamos a esperar hasta ese momento. Ahí tenemos los tres huevos, junto con la cebolla y el morroncito, mientras espero a que las papas sigan haciéndose. Bueno, ahí le puse los huevos, le puse ajo, perejil, un poco de pimentón, un poco de sal. Le puse hasta un cachito de queso. Y ahí va todo, escurrimos la papa. La papisca, la papusca, la papota, la papower. Bueno, ahí creo que ya está pronto. Lo que hice fue cortar un cachito de las papas que estaban gigantes. Solo eso de aceite me queda. No es por atajarme de antemano, pero creo que le faltaba un poquito de aceite. El tipo ya se atajaba de antemano. Ya está quedando, llega el momento de girar esto. Qué miedo. No quedó perfecta, perfecta, pero va a quedar bastante suculenta, van a ver ahora. Uff, pero por favor, miren lo que es eso. Con tomatito, con salsita, con queso, la tortilla de papa. Tremenda tortilla power. Se podría llamar una tortilla napolitana, algo así, ¿no? Ahora, amorfar. Porque yo tengo una tortilla, la tengo fulletía con queso marrón, mentira, tomate. La quiero partir y no tengo con qué. Acá tengo el cuchillo. Vamos a irla en cuatro partes diferentes. Bueno, a ver si puedo mostrar una parte para quedarla. Mirá qué es eso. Pasó, sí. Pasó así, no hay nada más, yo espero lo corto. No pasa nada. Está rico eso, tiene tinta, macha barra. ¿Qué es esto? Creo que es una milanesa, una burguesa, una tortilla. Tortilla de papa, pero con queso y... Voy a tener que probar, ¿eh? Y después les digo. Dale, ¿quieres probar? Dale. O sea, es que está haciendo tanta propaganda. Todo eso, pero no voy a comer todo eso de una. Dale, yo. Está buenísimo, le queda mejor que las mías. Pá, está buena. Además, yo creo que el tomatito y eso le da otro toque. Después de cuatro letras, es una de estas. Sí, en la época, ¿eh? No, la foto, qué genial. De vuelta me miré la foto. Es lo que tienen los videos conmigo. Uno se olvida de sacar la foto después. Lo bueno de esto es que es una receta sencilla, entendés que todo el mundo puede hacerla. Entonces te podés armar un repertorio. Yo a esta le agregaría la lista de las cosas que me gustan. ¿Y otro pedazo? ¿Me cortaste la mitad? Para que lo agarramos, ¿verdad? ¿A quién habré salido comilón, eh? Yo en mi lista agregaría una tortilla esta. Agregaría, por ejemplo, hamburguesas con puré. Y en la parte de grasas le agregaría quesito por arriba. O quizá le pondría palta. O quizá le pondría aceite de oliva. En la parte de micronutrientes le ponés lechuga, tomate, pepino, no sé lo que vos quieras. Tallarines con tuco agregaría también. Pero como falta la parte de grasas le agregaría queso también, por ejemplo. Y así me armaría un top. Quizás algún día haga un video. Top 10 comidas que yo agregaría. Y esas comidas, tipo, después las usás para toda tu vida. Tremendo Sadway, pero hecho en casa. Que es el último bocado. Así que esto lo dedico para todos ustedes. Genios, denle me gusta, suscríbanse. Vamos por más recetas. ¿Cuál? Tengo una receta que va a estar propia. Si a usted le da me gusta a este video, vamos a hacerla. Que es una pizza power. Ya morfamos, ya está, ya liquidamos. Este es el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones. Y le metemos para adelante con todas las poderes, como ustedes ya saben. Nos vemos en la próxima. Que pases muy, pero muy bien. Chau, chau.